Bien, continuamos en Revista 110 y le damos la bienvenida a Israel Abreu. Israel Abreu, economista y experto en finanzas e impuestos. Gracias por estar con nosotros. Siempre a tu orden, Michel. Hay que decir que es director de la Comisión Económica del PRD, Partido Revolucionario Dominicano. Bien, Israel, como es de costumbre, nosotros siempre a final de año hacemos un... Voy a pedir que en la primera parte separemos un poquito la parte política. Siempre hacemos un poquito, evaluamos un poquito el desempeño económico del año. Yo creo que este es un año interesante. Ayer mismo nosotros conversábamos de los grandes retos que tiene la República Dominicana en cada una de las áreas. Hablábamos de qué bien está la industria nacional. Tal vez aprovechó mucho el tema de la pandemia, de la crisis de los contenedores y todo eso. Y aquí, en la zona franca, la industria ha crecido de forma importante en recaudaciones, en ventas y todo. Pero hablábamos también de que los países vieron esto. Y, por ejemplo, ya tú ves que un flete de China ayer estaba a 4 mil dólares. ¿De 14 mil? ¿Y que lo llegamos a pagar? No, llegamos a pagar 18 mil dólares. Entonces, tú dices, estos países no se duermen buscando sus estrategias para hacer sus países y su producción más competitiva. Yo quiero que hablemos un poquito de esta parte, de los grandes retos y de cómo tú evaluarías el manejo, el desempeño de la economía dominicana a nivel macro en la primera parte. Muy bien, Michel. Definitivamente, aunque en alguna medida tú pones cierta distancia al respecto del tema político, definitivamente una cosa va de la mano con la otra. Debo resaltar que una cosa es la economía dominicana y otra cosa son las finanzas públicas. Aunque las finanzas públicas, de manera directa, en función de las políticas y la elaboración del presupuesto, que es el medio y la herramienta para resolver los problemas de los ciudadanos y de las instituciones, pues definitivamente hay que hacer necesariamente esa separación. Y mira, la economía dominicana en el sentido general ha mostrado una extraordinaria resiliencia. Y esa resiliencia se debe, nada más y nada menos, que a la capacidad de trabajo del dominicano y a la capacidad que incluso tiene el mismo dominicano para gastar ese dinero. Agregarle a esto, lógicamente, el aporte que hacen las remesas año tras año. Señores, la remesa se ha constituido en el soporte de la economía dominicana, no solamente en lo que puede representar desde el punto de vista indirecto a nuestro Producto Interno Bruto, sino también que es un dinero que llega limpio a la República Dominicana y que soporta el valor del peso dominicano y que en el caso actual ha logrado que se aprecie. Entonces, en ese orden es bueno resaltar esas variables. Ahora, inclusive en ocasión de que las políticas del gobierno, porque vuelvo y te digo, no hay forma de analizar la economía dominicana sin resaltar los aspectos políticos al respecto de las finanzas públicas y las decisiones gubernamentales. Mira, la capacidad de resiliencia de la economía dominicana es tan grande y tan fuerte que inclusive en ocasión de República Dominicana estar viviendo una política restrictiva con tasas de política monetaria de 8.5% y además el gobierno central, representada en este caso por el Banco Central, tomar políticas monetarias relacionadas inclusive con acaparar dólares y comprar dólares en momentos oportunos para que el dólar no baje demasiado, ¿verdad? Cosa que en este momento el peso dominicano se ha apreciado en alrededor de un 7% el total acumulado. El Banco Central ha tenido que tomar esa medida y aún así la economía dominicana ha crecido. ha crecido y está creciendo, por eso es un reconocimiento en alguna medida a la capacidad de trabajo del dominicano y a la capacidad del consumo del mismo al tiempo de reconocer el aporte de la remesa. Ahora bien, por increíble que parezca... Y sectores, por ejemplo, turismo, cifras récord, zona franca, industria nacional, cifras récord, remesa. O sea, yo creo que este año no son iguales, pero con respecto a los periodos anteriores son superiores. Porque con la pandemia fueron extraordinarias las remesas. O sea, yo veo que el comercio está bien, la construcción se activó. O sea, esos son sectores que no tienen que ver en nada con la parte política. Siempre va a haber un vínculo. Ahora, yo voy a resaltar un discurso de don Pedro Brachi que hace una semana más o menos lo estuve viendo. En una cena de una institución educativa donde él fue el invitado. Y definitivamente, ¿verdad? Reconocer también el aporte que hacen los empresarios privados al respecto en sus diferentes escenarios, ¿verdad? Para lograr que sus industrias, que sus negocios, que sus comercios hayan abierto las puertas al nivel en que se encuentran desde el punto de vista económico. Por ejemplo, el caso de la zona franca. República Dominicana ha creado todas las infraestructuras suficientes y necesarias para tener las zonas francas abiertas y poder ofrecer los servicios que ofrece a nivel internacional como parte de esa fábrica que necesita el mundo y que República Dominicana, como un posible hub de las Américas y el mundo, lo está logrando. Reconocer en el área del turismo, aunque tengo mis diferencias con quienes lo regulan, en el caso del Ministerio de Turismo, que definitivamente han agregado un valor sumamente importante. Pero para que tú tengas una idea, y son palabras de don Pedro Brache, alrededor de 27 mil millones de dólares del total del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es el aporte que ha hecho el sector privado en sus diferentes industrias y al total de nuestro Producto Interno Bruto en cuanto y tanto se refiere a las inversiones hechas en los diferentes sectores. Ahora, mira, una variable que está relacionada, además del aporte que hace el sector industrial, y por increíble que parezca, y es objeto de análisis, ha sido publicado inclusive por el Fondo Monetario Internacional, es el aporte que hace la economía informal al crecimiento económico de la República Dominicana. Oigan bien, Carlos y tú, Michelle, oigan eso. República Dominicana tiene un nivel de informalidad al respecto de la población hábil para trabajar de alrededor de un 56%. Eso significa que de cada 100 dominicanos que están en edad hábil para trabajar, o sea, tienen más de 18 años, ¿verdad? El 56% realiza una actividad informal, o sea, no paga TCS, no paga impuestos, pero la realiza. Eso incluye, inclusive, valga la redundancia, profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, técnicos, plomeros, albañiles, electricistas, el chinero de la equina, la señora del salón, en sentido general, todos aquellos que realizan una actividad de manera informal del 56%. Ahora, ¿qué pasa con esa población de manera específica? Que al no tener un salario, por las condiciones laborales que hay en República Dominicana y el nivel de informalidad que hay, tienen todos los días que levantarse contra viento y marea, llueva o no llueva, para salir a buscar el sustento de su familia. Y eso le agrega una presión adicional a la economía dominicana, que en el caso de ese crecimiento económico, que es el objeto de este análisis, definitivamente le agrega valor, por increíble que parezca. Y vuelvo y te digo, la capacidad de resiliencia es tal, que a pesar de que República Dominicana ha tomado todas las medidas necesarias para constreñir la economía, ¿qué es constreñir? Para que no crezca, para que si en alguna medida crece, ¿verdad? Eso no afecte los niveles de inflación que hasta hoy estamos viviendo, Michel. Bien, en el caso de las políticas monetarias, nosotros podemos ver que todos los países con el incremento de la inflación básicamente toman las mismas medidas. Un poco de política social, vamos a hacer subsidios, vamos a ayudar un poco a la gente de forma directa. Aquí vimos que hasta los fertilizantes en un momento dado se le están dando ayuda con ello. Y por otro lado, vamos a presionar con la tasa de interés, vamos a controlar para que recoger y que la gente no gaste tanto. Pero son medidas globales. Tú lo ves que en todos los países esa es la fórmula para perder peso, deje de comer. Esa es la fórmula para poder combatir con la inflación. ¿Por qué yo veo que en cierta forma usted no está de acuerdo con eso? Si uno de los temas es la inflación y viendo solamente, solamente el caso de los combustibles, si no se hubieran dado los subsidios a los combustibles hoy tuviéramos una inflación de 14%. Así es. ¿Usted no está de acuerdo con esa política? No. Mira algo. En ocasión de la situación que estamos viviendo, no tenemos otra salida. Frente a la situación que nosotros mismos creamos, oigan bien, y que el responsable de manera directa es el gobierno, no tenemos otra salida. Ahora, si de manera preventiva se hubiese previsto, que yo espero que ustedes lo recuerden porque aquí lo analizamos, el total de la cantidad de dinero que el Estado Dominicano promovió y colocó en el mercado fue de 216 mil millones de pesos durante todo el año 2021, que prestó a tasas de interés que llegaron a alcanzar hasta el 5%. El tema con ese dinero que se colocó, ¿verdad?, en el mercado dominicano es que se prestó para consumo y por eso en alguna medida sufrimos el calentamiento económico que tenemos hoy en día y hemos tenido que tomar las iniciativas que en este momento República Dominicana tiene. Yo no estoy en desacuerdo con ningún tipo de subsidio que dé como resultado el alivianar la carga del ciudadano dominicano. Bueno, no, Carlos, ni Michelle, el hecho es que tomamos medida de la cual fuimos responsables al respecto de una cantidad de dinero que se colocó en el mercado y que no iba necesariamente a la producción. Y nosotros tenemos ejemplos aquí en la región, es el caso de Bolivia, un país inclusive con un poco menos de desarrollo que República Dominicana y ha sorteado la inflación sin la necesidad de medidas monetarias como el aumento de la tasa de política monetaria. Es el caso de Bolivia. Pero si nos vamos un poco más allá, a países más desarrollados, por ejemplo, es el caso de Singapur, que ni siquiera tiene deudas. Para que usted tenga una idea, ¿por qué? Porque lo que hicieron fue decir, vamos a proteger nuestro país, vamos a proteger a nuestros nacionales, vamos a incrementar nuestros niveles de producción y no vamos a tomar prestado. Nosotros como sociedad nos educamos de manera adecuada con la finalidad de entender la situación que nosotros tenemos y enfrentarla. Lo contrario de lo que pasó en República Dominicana. Debo acordarte, lamentablemente, aunque en alguna medida hoy la resaltemos porque tenemos un sector turístico, un sector del área del turismo definitivamente ya encumbrado, ¿verdad? Repuesto. Nosotros fuimos capaces de prestarle dinero a la gente, y digo nosotros para que no entiendan que lo estoy politizando o no, fuimos capaces de prestarle dinero a la gente para que se vaya de fin de semana sin cobrarle intereses. Entonces cuando la gente venía lo que tenía era un problema y había comprometido sus ingresos futuros en un gasto corriente, en un gasto que no va a producir ningún ingreso. Pero vaya a cualquier institución gubernamental que se dedique al financiamiento, todo el mundo lo conoce, y trate de tomar prestado para que una señora en su casa ponga un salón de belleza. Le resulta imposible. Entonces, vuelvo y te digo, el resultado, ¿verdad?, de la situación que estamos viviendo en este momento, ¿verdad?, fueron lamentablemente o es el resultado de esas decisiones económicas que tomamos que no fueron adecuadas. Hoy en día, entonces, hemos tenido que tomar las iniciativas para recoger esos 216 mil millones de pesos que nosotros tiramos a la calle y lo que hicieron fue que recalentaron la economía. ¿Se puede considerar exitosa la política del Banco Central para controlar la inflación? ¿Y cómo está ahora mismo el empleo en República Dominicana? Claro que sí. La medida, vuelvo y le repito, en el caso de las políticas monetarias definitivamente acertadas, aunque debo hacer una salvedad, acertadas en el orden de que no teníamos otra herramienta y que esas herramientas que tiene el Banco Central, que son el manejo de la divisa y porque el tema de la divisa es sumamente delicado. Si se deja desplazar a su libre albedrío la divisa, en este momento puede afectar industrias como la que citó hace un momento Jacín, ¿no?, la zona franca, el turismo y las exportaciones. Ahora bien, en el caso de las decisiones de política monetaria del Banco Central, ¿verdad?, el manejar la divisa y el aumento de la tasa de política monetaria eran decisiones que debieron ser acompañadas por decisiones no solamente del sector público, sino también del sector privado. Y voy a citar un ejemplo, y ojalá y esto sirva como un llamado, inclusive, a las instituciones financieras, que las puedo citar todas, empezando por el Banco de Reserva, que los dominicanos somos los dueños, el Banco Popular, el Banco VHD, las asociaciones de ahorros y préstamos, el Escocia Bank, aquí deben verse involucrados todos los bancos. Y es el tema de la tasa de política monetaria. No es posible, oigan bien, que los bancos estén compitiendo con la tasa de política monetaria que establece el Banco Central. ¿Por qué? Y quizá de manera específica el caso del Banco de Reserva. ¿Cómo usted va a prestar dinero, inclusive, a tasas por debajo de la tasa de política monetaria, cuando el Banco Central ofrece tasas de interés de un 13%? Por ejemplo, y entra en contradicción con la política económica y monetaria del gobierno, ¿cómo es posible que usted tenga un cliente, vamos a suponer, usted que me acaba de preguntar eso, si usted tiene un millón de pesos y tiene dos clientes, uno que le ofrece un 98% de seguridad, le vamos a dejar un margen de error de un 2%, ese es el Banco Central, le está ofreciendo una tasa de un 13% por ese millón de pesos. Y usted tiene otro cliente que va a coger ese millón de pesos para comprar un carro y se lo va a poner como garantía, con un riesgo de un 20% y solamente le va a pagar un 9% anual. ¿A quién usted le prestaría lo cuarto, profesor? Y excusa, me repóndame eso. No, al que más, al que más beneficio me reposo. Y además tiene menos riesgo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Entonces, ahora bien, aquí el Banco de Reserva, por ejemplo, y algunas instituciones privadas que están atentando contra la estabilidad monetaria de la República Dominicana cuando hacen eso, oiga bien, profesor, pretó 6 mil millones de pesos a un 9%, creándole presión al mismo Luis Abinadel, porque pareciera como que nada más se juntan a comer y a comer postre, no hablar de la situación financiera en la República Dominicana, llama poderosamente la atención y entra en conflicto de interés con la política monetaria de la Junta Monetaria y del Banco Central y la política económica del gobierno en una situación de restricción a los fines de controlar... Pero los bancos tienen la necesidad de también dividir las carteras y de tener renglones para cada momento. En situaciones... Porque todo eso está sincronizado con el Banco Central. En situaciones normales, en situaciones extraordinarias, no es así. Rael, ¿tú evaluaste el presupuesto en 2023? Claro que sí. ¿Cuál es la situación? Desde septiembre lo estoy evaluando. Ya tenemos un presupuesto alto, creo que mil... Un billón 479 mil millones de pesos es el presupuesto para el año 2023. Y sumamente interesante la composición al respecto de la crisis que tenemos. Y aquí debo citar otra vez a Pedro Brache, cuando dice y cuando habla de la importancia de la inversión de capital por parte del gobierno. ¿Por qué? Porque esas son las inversiones que van a producir desarrollo y un retorno a los ciudadanos dominicanos. Para que tú tengas una idea, un billón 479 mil millones es el presupuesto propuesto para el año 2023, de lo cual solamente se van a invertir en obras que van a generar un retorno, es decir, gastos de capital. 165 mil millones de pesos, el equivalente a un 11.21%. Una cifra que hace años que en República Dominicana no se veía. Nosotros vamos a tener ingresos consolidados, ¿verdad? Incluyendo el déficit que va a ser de 363 mil millones de pesos públicos, repito, de 1 billón 479 mil millones de pesos. Ingreso corriente, o sea, lo que vamos a recaudar por aduana y la Dirección General de Impuesto Interno, por 1 billón 49 mil millones de pesos, de lo cual, por increíble que pareja, nosotros vamos a gastar 1 billón 115 mil en gastos corrientes. Los gastos corrientes son los que no van a producir ningún retorno, energía eléctrica, nómina, pensiones, combustible, vehículo. Y lo interesante de todo esto es que vamos a hacer. ¿Lo otro qué? Inversión y deuda. Inversión, amortización y deuda. Pero oye bien, de ese gasto corriente vamos a tener que buscar 70 mil millones de pesos prestados. Entonces, en ese orden, yo creo que el ciudadano debe empoderarse, porque como yo dije al principio, el presupuesto es la herramienta en donde nosotros podemos ver reflejado los problemas de nuestra comunidad resueltos. Aquel que no tiene agua en cualquier rincón, rincónico de la República Dominicana, ahí va a ver su problema resuelto si lo ve en ese presupuesto. Una cosa increíble. Nunca se había invertido tan poco dinero del presupuesto general del Estado como ahora. y creándole además presión innecesaria a la misma economía, partiendo del hecho de que, como tú bien dijiste inicialmente y el compañero aquí presente también, las políticas monetarias del Banco Central son las adecuadas. Ahora, eso debe ser acompañado también con una política fiscal y una política económica por parte del gobierno que entre en consonancia con esa política monetaria. ¿Política fiscal usted quiere decir crear nuevos impuestos? No. Política fiscal me refiero a cobrar esos ingresos que va a tener el Estado que sean utilizados desde el punto de vista del gasto de manera adecuada. No crear nuevos impuestos. Si no, y voy a citar también aquí a don José Rijo Pérez Bor, si no ser responsable fiscalmente. ¿Verdad? Que ese principio de responsabilidad fiscal en República Dominicana se efectúe. Esas transacciones que se dan aquí solamente se dan cuando el dinero que tú estás administrando no es tuyo. Yo estoy seguro que desde el punto de vista personal, ninguno de esos funcionarios que manejan la política fiscal y ejecutan la ley de presupuestos, se manejarían así en sus finanzas personales, porque si no, lo que están construyendo es más pobreza en su propia... ¿Esa política del Banco Central es sostenible en el tiempo? Mira, si no tuviéremos o si no hiciéremos lo necesario, ¿verdad? En el orden de esa política restrictiva se pueden convertir en insostenibles. Ahora, como ustedes han podido notar... Ya frenaron. Ya el caso de la inflación está relativamente controlada. Pero ¿cuándo nosotros empezamos a ver el resultado del aumento en la tasa de política monetaria? ¿Verdad? Nosotros empezamos en noviembre del año 2021 a aumentar la tasa de política monetaria y fue en julio cuando empezamos a ver que empezó a ceder. Eso que Carlos pregunta es importante porque hablamos de los contenedores ahorita y ayer pusimos un ejemplo. Un empresario que trae al tema de refrigeración y él dice todos los contenedores que yo tengo aquí hoy en venta tienen un componente. Los compré en un momento en el que había escaseo y tuve que comprar caro. Pagué un contenedor a 18 mil dólares y a 17, a 16 mil dólares cada uno. Pagué aduanas en base, costo y flete en base... Altos. Tú sabes que el arancel es un componente de lo que tú pagas en aduana del equivalente, una proporción del ITV, el arancel, el costo y del flete, todo junto. Él hace un matón del costo y flete por un total. Si tú te vas hoy con dinero fresco y dices, tráeme un contenedor de lo mismo, ese contenedor te llega a ti considerablemente más barato. ¿Y cómo tú haces con lo que tú tienes ahí? Entonces el tiempo, que dice Israel, que tarda eso en salir al mercado, en tú ver ese efecto en los precios de la gente, tarda normalmente hasta que los inventarios se agotan. Así es. Mira, y otra cosa importante, el componente de la situación económica en Estados Unidos. Recuerden, y miren, aunque acabaron con Abel en estos días por lo que dijo sobre la situación de Estados Unidos y nuestras relaciones, nosotros nos hemos constituido en un estado pro yanqui a partir de 1961 cuando se nos asignó la cuota azucarera. Y hoy en día, para no hacer ese periplo de los últimos 50 años, hoy en día nuestra principal fuente de turismo son los norteamericanos. El turismo emisor en República Dominicana en un 70% proviene de Estados Unidos y Canadá. Eso es importante que la gente lo sepa. Y número dos, esos 10.402 millones de dólares que llegaron por concepto de remesas a República Dominicana en el año 2021, y los casi 10.000 que han llegado a noviembre, al 30 de noviembre de este año, provienen en un 84% de Estados Unidos. Yo creo que el gobierno dominicano debe ser prudente y no andar haciendo alaraca con un tema tan delicado, vuelvo y le digo, si a Estados Unidos a alguien se le ocurre en el Departamento de Estado o en la DEA o en el ICE, en cualquiera de esas instituciones, dice, señores, vamos a ponerle un poquito más de restricciones a la remesa hacia República Dominicana y nosotros tenemos problemas. Vamos a República Dominicana a ponerle un poquito más de restricciones al respecto de la seguridad, de la salud, o de que un pasajero norteamericano se monte en un avión hacia República Dominicana y nosotros tenemos problemas. O sea que yo creo que debemos ser prudentes, escuchar y negociar lo suficiente y necesario con Estados Unidos, y si no queremos tener ese nivel de dependencia, hoy más que nunca, de los Estados Unidos, entonces démos los pasos para diversificar nuestra economía en cuanto y tanto se refiere a esa dependencia. ¿Qué se puede esperar de la Reserva Federal de Estados Unidos en lo que tiene que ver con las tasas de interés? Porque eso gravita aquí. Claro que sí, eso es directamente proporcional y extraordinaria la pregunta que usted está haciendo. Porque en Estados Unidos se está dando lo siguiente, a la inflación alcanzar el punto que llegó, ¿verdad? Los ciudadanos norteamericanos que no han visto apreciar sus salarios en la misma medida han reducido su capacidad de consumo. Eso es uno. Número dos, han visto entonces aumentar, ¿verdad? Sus mortgages, sus préstamos, sus cuotas de préstamos, lo que reduce su margen para participar en ese dinamismo económico que tienen los norteamericanos. Y eso es directamente proporcional a los ciudadanos dominicanos que se encuentran allá. Si ante alguien podía, de manera normal, no extraordinaria, como fue el caso de los suicidios del gobierno norteamericano, podía mandar 100 dólares, hoy quizás solamente puede mandar 30 y hace el sacrificio y lo manda. Entonces, la tendencia en función a esa emisión de inorgánico que tuvo Estados Unidos porque prendió la maquinita del dinero y que le está pasando lo mismo que a República Dominicana, claro, en proporciones sumamente grandes, ¿verdad? De recoger esa cantidad de dinero y que todavía no ha recogido ni siquiera el 40% según las estimaciones de la propia FED, pues definitivamente la tendencia es a seguir aumentando la tasa de política monetaria que va a afectar a República Dominicana, porque nosotros somos un rastro de esa economía. Primero nosotros veremos tasas de interés, que si la situación no mejora en el corto plazo, nosotros veremos tasas de política monetaria quizás hasta un 10% y en Estados Unidos quizás hasta un 6, un 7% y República Dominicana debe prepararse para eso. No debo dejar pasar la oportunidad para en alguna medida también y lamentable que muchos de los amigos del PRM tal vez no lo digan, voy a cruzar el lindero de la política. Miren, en República Dominicana uno de los efectos que ha causado la guerra en Ucrania y que no han sido capaces inclusive de esgrimirlo, mis amigos PRM. Por ejemplo, miren, una libra de espagueti costaba 22 pesos a principios del año 2020 y hoy cuesta 60 pesos porque la base es el trigo y uno de los principales productores del trigo del mundo es Ucrania. Oigan bien, vayan a un colmado y pidan una libra de espagueti del más económico, 60 pesos. Y ese mismo más económico costaba 20 pesos a inicio del 2020. Y oigan bien, el trigo se sigue consumiendo igual. La presión la tiene el ciudadano porque tiene que pagar ese trigo más caro, tres veces más caro. Entonces definitivamente República Dominicana tiene que hacer lo necesario para mantener esa cantidad de divisas que tiene en este momento. Miren, el gobernador del Banco Central estimó que República Dominicana va a recibir 39.300 millones de dólares durante todo el año 2022. Si esas cifras se cumplen, nosotros hubiésemos generado, a pesar de las diferencias que pueda tener en el orden de una cantidad de reservas que entiendo innecesarias, ¿verdad? Ahora, pero República Dominicana se encuentra en un sitial sumamente importante y que puede ayudarlo, además de la tasa de política monetaria, a controlar, a seguir controlando los niveles de inflación. Pero debemos prepararnos para esa recesión inducida que a pesar de la resiliencia económica, República Dominicana está viviendo y va a vivir durante el 23. A propósito de eso, digamos una cosa, aquí tuvimos una gran discusión, a propósito del asunto este del recorte de los aranceles a ciertos productos de la canasta básica, esa decisión del gobierno que produjo todo ese ruido, ¿ha funcionado correctamente o no? No, no, definitivamente no. No ha dado los resultados que se esperaban que era, que en alguna medida los precios se disminuyen. Acabo de citar el caso del ejemplo de los espaguetis y muchos productos derivados del trigo. Es el caso del pollo, lamentablemente. Porque tú bajas la tasa, bueno, en alguna medida las tasas de aranceles, en alguna medida te puede producir una reducción. Pero eso no va a ser de manera inmediata, como lo acabamos de decir hace un momento, Jacín y yo anteriormente también. Ese acto no es tan acelerado. Ahora, lo que sí nosotros debimos hacer, y aquí tengo que citar el ejemplo de Singapur, en el caso de que no se endeudó para resolver los problemas a sus ciudadanos, ni tiene deuda en este momento, ¿verdad? Ni prestó dinero, y así lo digo yo, de manera irresponsable para que la gente consumiera. O el caso de Bolivia, donde lo que hizo fue controlar su producción e incentivarla a un principio básico en economía. No hay que ser economista. Cualquiera que estudió mercadeo... Pero a algunos de esos sectores, ahí podemos hacer unos programas de eso, yo creo. Yo también te digo, porque tú no lo puedes ver todo políticamente, pero hay sectores que pudieron activarse por esto. Y el efecto de eso, entonces, se reflejó en la participación. Porque si no, no hubieran entrado 10 mil dólares de turismo, si no lo activamos. Pero oye, pero oye esto, increíblemente, eso se ha traducido, ¿verdad? En la participación del sector agrícola y del sector agroindustrial en nuestra economía. Que definitivamente, en el caso del sector agrícola, se redujo del 2019 al 2021, que son los años que se pueden comparar, en alrededor de un 2%, de 4 a 2.1. Entonces, definitivamente, es importante proteger la economía nacional. Si todas las fronteras del mundo, ¿verdad? Vuelven y se cierran las terrestres, las aéreas o las marítimas, República Dominicana no produce el 100% de lo que consume. Además de otros bienes, como la ropa, como los zapatos, como piezas para vehículos, que en República Dominicana no producimos. Eso no significa que mañana vamos a introducir una industria automotriz en República Dominicana. No, no, no. Pero debemos crear las herramientas suficientes para que República Dominicana no tenga problemas. Que vuelvo y lo digo, el ejemplo que nosotros tenemos, lamentablemente, para nosotros es Bolivia. Bolivia cerró su economía y no es que nosotros tenemos que copiar las cosas que quizá con las que no estemos de acuerdo, pero la cosa que también copiémosla. Copiamos las cosas bien que hicieron en Singapur. Tomemos las medidas, aunque se vean drásticas, que tomaron países como Singapur, como en el 85 tomó New Zealand en un cambio de gobierno. Bueno, ¿cómo será el 2023 desde el punto de vista del desempeño de la economía? Lamentablemente, una economía constreñida, con una recesión inducida, ¿verdad? Porque a nosotros nos están induciendo a una recesión. El quitarle poder adquisitivo a la gente, el salir a recoger 216 mil millones de pesos que fueron colocados en el año 2021, no es un juego. Yo creo que el ciudadano dominicano debe hacer un ejercicio responsable en este momento, hacer un análisis de sus finanzas personales y en función de esas finanzas personales, entonces, hacer su aporte de manera particular al respecto de un manejo responsable de las mismas. Porque para el año 2023, salvo por las ayudas económicas y los subsidios sociales del gobierno, lamentablemente, nuestra economía va a sufrir una gran recesión, vuelvo y le digo, inducida, en la que nos hemos visto obligada a inducir, para poder enfriar esa economía, para que ese impuesto, que es la inflación, que es el impuesto más dañino a una economía, no siga creciendo y por lo menos sea controlado. En ese mismo orden también, los ciudadanos dominicanos en el extranjero también van a haber reducido la cantidad de remesas que lamentablemente envían a República Dominicana por esa recesión inducida que también está viviendo Estados Unidos. Así que debemos prepararnos para el año 2023, que va a ser muy difícil. Nosotros debemos prepararnos, pero vuelvo y repito que nosotros tenemos algo que... Tú decías que son una economía resiliente. Así es. Yo creo que la República Dominicana tiene mucha suerte, porque siempre dentro de todos los... Ese año que él proyecta para el 2023, todos lo proyectábamos para el 2022, después de haber salido... Que ahí que vienen los efectos y viene todo eso. Y mira cómo este país, diferente a todo el mundo... Hay algo de suerte, exactamente. Hay algo de suerte. No, no hay una economía que tiene algo de fuerte. Que después de las ayudas de los americanos se quitaran. Aquí no iba a venir más remes este año. Y vamos por 10 mil igualito que lo que hay. Allá la gente, de una forma u otra, ayuda a su país. Pero hay algo de suerte. Si reconocer, por ejemplo, para el inicio de la pandemia, aquí mismo analizamos en un momento que la tendencia del dólar en función del cierre del planeta suponía que en República Dominicana llegaría a 70 por 1. Eso fue una estimación que se hizo. Aquí bajó. Y aquí en República Dominicana bajó producto de esas remesas. Exacto. Es el real revés que estábamos. Entonces, definitivamente hay que reconocer que hay algo de fortuitidad en la economía dominicana y la fortaleza y la resiliencia y capacidad de trabajo que tiene el dominicano. Bien, vamos a agradecer a Israel Abreu, quien es economista y director de la Comisión Económica del PRD, a felicitarlo, que ya vemos que su partido tiene a Miguel Barra como su candidato presidencial. Su precandidato. Su precandidato, bueno, pero mientras tanto todavía no era oficial, ¿verdad? Su aceptación a la candidatura. Así es. Ya por lo menos pueden fijar posición. Gracias, Israel. Un privilegio y siempre a su orden. Bien, yo creo que hay que también volver a recordar que sábado 3 y domingo 4 de diciembre en el kilómetro 12 de... Jaina, la agrotienda de Sanud. Exactamente. Ahí usted tiene la segunda feria ovino caprino de Sanud. Eso será en su agrotienda del kilómetro 12 de Jaina. Ahí está sábado 3 y domingo 4. De 9 de la mañana a 7 de la noche, la segunda feria ovino caprino realizada por Sanud. Hay que anunciar también que el Banco Agrícola otorgará los beneficios de una tasa de interés para todas las inversiones que se realicen en este sector ovino caprino dentro de la feria de un 6% de tasa de interés para la feria de ovino caprino. Gracias a ustedes y nos vemos en otra edición de Revista 110.